Hola, soy Tracy Tokahama Espinosa. Soy docente en la Universidad de Harvard and the Extension School. Enseño un curso que se llama la neurociencia del aprendizaje. Es una introducción a la ciencia de la mente, cerebro, salud y educación. También soy editora asociada con Nature Partner Journal's Science of Learning. Es una revista indexada sobre las ciencias del aprendizaje. También tuve la oportunidad de ser parte del panel de expertos de la OCTE para revisar las destrezas necesarias para el docente moderno. Y yo he enseñado todos los niveles de educación de kindergarten hasta la universidad. Es un placer estar aquí con ustedes y nos vemos pronto. Hola, soy Cynthia Borja. Soy ex decana y actual profesora de la Escuela de Psicología en la Universidad de las Américas en Quito, Ecuador. También soy parte del equipo docente de la clase Neurociencia del Aprendizaje en la Escuela de Extensión de la Universidad de Harvard. Además, soy cofundadora de Conexiones, plataforma de ciencias del aprendizaje. He trabajado en diferentes niveles educativos por más de 10 años, particularmente en el nivel universitario, tanto en pregrado como posgrado, en clases de Psicología, Neurociencia y Educación. También tuve la oportunidad de ser cofundadora de Fundación Maika, una organización dedicada a ayudar a personas con autismo en el Ecuador. Mi formación académica es de Neurociencia y Psicología. Y mi trabajo actual se centra en aplicar principios de la Psicología y la Neurociencia a situaciones cotidianas para apoyar a las personas a llegar a su máximo potencial, particularmente cuando viene la educación. Sabemos del gran reto que implica pasar tus clases presenciales a la modalidad en Lean, pero también sabemos que este es un reto que puedes lograr y además una gran oportunidad para crecer como profesor. Por eso, queremos invitarte a transformarte en un docente que conoce y entiende cómo enseñar en Lean. El contenido de este curso se enfoca en explorar cómo los conceptos de la ciencia de la mente, cerebro y educación pueden ser aprovechados para crear mejores experiencias de enseñanza y aprendizaje en Lean. Juntos exploraremos el mundo digital de la educación y celebraremos esta gran oportunidad que tenemos para mejorar como educadores. Hablaremos sobre cómo se debe planificar y diseñar una clase en Lean. Compartiremos técnicas, metodologías y herramientas que te permitirán dedicar más tiempo al lado humano de la enseñanza y pasar menos tiempo luchando con la tecnología. Además, exploraremos mejores prácticas para crear una comunidad de aprendizaje y para diferenciar y personalizar el aprendizaje de nuestros estudiantes para poder responder a las necesidades de cada uno de ellos. El curso está compuesto por nueve módulos. Cada módulo tiene una clase sincrónica de hora y media y, además, trabajo asincrónico que deberás realizar en el aula virtual de manera independiente. Esta clase maneja la metodología de aula invertida, por lo que, antes de nuestra primera clase, esperamos que hayas logrado completar las actividades pre-clase que aparecen en el módulo 1. ¡Bienvenido al curso! Estamos muy emocionados de trabajar contigo durante las próximas semanas.